Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Acá, la idea entonces, al tener ya tu expresión, lo que tú debes hacer es derivarla. Entonces tú agarras y calculas la derivada de esta cosa. En esta ocasión tú dices, mira panita, ¿sabes qué? Vamos como el dermatólogo al grano. Resulta que en esta ocasión es una derivada de una división. La derivada del de abajo, menos 3x al cuadrado, le vas a calcular la derivada y lo vas a multiplicar por la de abajo intacto. Si usted quiere lo deja así. Yo prefiero agarrar y escribir el de abajo como 4 menos 2x, para que cuando vaya a ser la derivada sea más fácil y menos fastidioso, por así decirlo. 4 menos 2x. Y a esto le voy a restar el de arriba, que me va a quedar intacto, menos 3x al cuadrado, por la derivada del de abajo, que es agarrar el 4 menos 2x y sacarle su derivada. Y a esto se estaría dividiendo, esto se está dividiendo entre la expresión de abajo, que es 4 menos 2x elevado al cuadrado. ¿Ok? Aquí resuelva. Entonces esa primera derivada, ¿cómo nos quedaría? Vamos a trazar aquí nuestra linecita. Y resulta que el denominador, me lo traigo quieto, me lo traigo intacto, ¿ok? El denominador lo dejo ahí quietecito, arriba es que vamos a empezar a sustituir. Este menos 3x al cuadrado, como quiero la derivada, sería menos 6x. Ese menos 6x está multiplicando a 4 menos 2x. ¿Menos quién? Bien, el, atención, que tengo aquí, menos 3x al cuadrado, multiplicando por la derivada de esto, que la derivada de esto, no sé tú, pero yo, es menos 2. ¿Ok? Ahora, pilas aquí porque muchos, muchos parceros se caen con los signos. Esto es una multiplicación, menos por menos más, con este otro menos que está aquí, me va a quedar menos otra vez. Es decir que este término sería 6x al cuadrado, con este negativo me da menos 6x al cuadrado normal. Entonces agarramos y terminamos de cuadrar acá nuestro, nuestra derivada, para no estar copiando tanto, vamos a hacer aquí este merequetengue. Chum, 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 chum. Dijimos que estos dos panitas eran menos 6x al cuadrado, porque 2 por 3 es 6, menos por menos más, por el menos afuera, me queda menos 6x al cuadrado, que es este que está aquí. Y aquí menos 6x por 4, menos 24, y menos 6x por menos 2x, quedaría positiva, y sería 12x al cuadrado. Y yo lo voy a reorganizar, ¿ok? Yo lo voy a reorganizar aquí. Entonces, menos 6x por menos 2x son 12x al cuadrado positivo, que es este por este. Allá arribita, menos 6 por menos 2 es 12, y x por x es x al cuadrado, salió. Y menos 6x por 4, más por menos, menos, y 6 por 4 es 24, que como tiene una x, 24x. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24x7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar, y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Hasta aquí, esto básicamente es lo que nosotros tendríamos en principio de la primera derivada, pero tú puedes reagrupar eso y escribirla un poquito más decente, ¿verdad que sí? Tú agarras y dices, mira chamo, ven acá, 12x al cuadrado positivo con 6x al cuadrado negativo, pues se anula esto y me queda al final 6x cuadrados nada más. Este es, chao, adiós Lu que te apagaste, 6x al cuadrado. Y de este lado, ok, y de este lado vamos aquí a hacer nuestra derivada. ¿Ya conseguiste la derivada? Ok, ven acá porque quiero que entiendas en paso a paso qué rayos es lo que hay que hacer. ¿Qué significa conseguir la derivada? Tú te vienes y dices, pana, tú lo que estás buscando es optimizar. Ya teníamos el área, ya teníamos la expresión del área, ¿ok? Como tú tenías la expresión del área en función de una de las variables, porque son dos variables, x y y, pero tú tienes aquí una relación entre x y y. Entonces lo que tú hagas aquí con x va a tomar, a y también lo va a modificar. Y aquí tú agarras y mira, pana, ¿sabes qué? Ya conseguimos la primera derivada. Pero ¿cuál es tu propósito? No pierdas el norte nunca. Si pierdes tu propósito, pierdes la razón de ser de todo. Aplica para la vida. Aplica para cálculo. Tu propósito es buscar que la primera derivada sea igual a cero. Preguntarte ¿cuáles son los valores de x que hacen que eso se cumpla? O sea, tu propósito real... En el fondo no es igualar la primera derivada a cero, no. Es, literal, déjame... Mira, una cosa así que voy a decir. Déjame encontrar los valores de x que hacen que la primera derivada sea igual a cero. Carita feliz. Ese es tu propósito. ¿Y cómo lo vas a encontrar? Hermanito, tienes que buscar que la... Obligas que la primera derivada sea cero. Y con eso despejas los valores de x. Eso es lo que tú vas a hacer. Ahora, tú dirías... Bueno, chamo, voy a buscar que la primera derivada sea igual a cero. Está bien. Chill. Conclusión. Como la primera derivada es esto, esto que está aquí, esto que está acá, vamos a ponerle su respectiva flechita, ¿ok? Esto que está aquí arriba va a ser igual a cero. Ahora, no, que lo que está dividiendo pasa multiplicando. Chicos, por favor, aquí no estamos... No somos creyentes de Peter Pan y el país de nunca jamás y aquí no está Campanita. People de Pan no es que lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Es que como esto es una división, la única manera que eso me dé cero es que el numerador sea igual a cero y por eso es que uno ignora el denominador. Entonces, esta cosa que está allí, tú tienes que ser cero para que todo esto sea cero, porque el denominador no puede ser cero. Entonces, tú dices, ok, esto, tú tienes que buscar los valores que hacen que eso sea igual a cero. Bueno, esto no es conocido. Y mira que le puse x. A mí me hubiese provocado colocarle a la variable e, f, z. Me quedaría una expresión en función de z, en función de la letra que tú quieras. Esto es algo conocidísimo. Tú agarras y factorizas eso y escribes 6x y saca factor común y te queda x menos 4 igual a cero. Observa lo que estamos encontrando. 6x por x menos 4 igual a cero. Esto te da a ti dos candidatos. Esto que está acá, vamos a bajarlo y ponerlo aquí mejor, eso te da a ti dos posibles candidatos, porque para que esa factorización sea igual a cero, 6 por x tiene que ser cero. Para que 6 por x tenga que ser cero, la única manera es que sea que x es igual a cero. Y la otra manera que ese producto sea cero es que este otro te dé cero. Entonces, si x menos 4 tiene que ser cero, la única forma de que eso pase, pues x tiene que ser igual a 4. Ahí tienes dos candidatos, dos posibles valores. Pum, pum. Esos valores de x te garantizo que hacen que la primera derivada sea cero. Y aquí hay un detalle. Recuerda que x está del lado del semieje positivo. x tiene que ser siempre positiva. La condición del ejercicio te va a decir también cuáles son los signos que posiblemente pueden tomar los valores que tú tengas. Si es una distancia, no puedes tener distancias negativas. Aquí en este caso, x por estar el semieje positivo, en el segmento positivo, x tiene que ser positiva. Aquí me hubiese dado uno de los valores negativos y tú lo descartas. Por ejemplo, este hubiese dado menos 2, lo descartas y x tiene que ser 4. Entonces, te quedas con los dos. Estos son los candidatos a ser máximos o mínimos. Ahora, ¿qué haces tú? Tú necesitas garantizar, escucha, tú necesitas garantizar tener que su área sea la mínima posible. Que su área sea la mínima posible. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si yo quiero que su área sea la mínima posible, yo para poder garantizar que esto que está aquí, mira que el área, escúchame por favor, el área habíamos dicho que es x por 2. El área es directamente, proporcionalidad también. El área es directamente proporcional al valor de x y es directamente proporcional al valor de y. Si yo quiero el área mínima, el valor de x tendría que ser un valor que hace que mi área sea la más pequeña. Entonces, yo en teoría debería buscar que esto sea el más pequeño posible, pero eso no significa que tú vas a agarrar el 0. Porque x igual a 0, pues en el fondo tú no tienes ningún triángulo si x es igual a 0. Tiene sentido que x sea igual a, o sea, x está montada en el eje, pues. No hay un triángulo rectángulo en lo absoluto. Pero, lo que te quiero decir es que como el valor de x que tú estás buscando tiene que ser que el área sea mínima, es directamente proporcional, pero la manera de hacerlo es con la segunda derivada. Sí o sí es con la segunda derivada, chame. Entonces, ¿qué haces ahora? Ahora, tienes la primera derivada, ahora con la primera derivada calculas la segunda derivada. Por eso es importante los primeros pasos de conseguir la expresión. Y de ahí para abajo es calcular una derivada, hacer que la primera derivada sea 0, buscar cuáles son los valores que hacen que eso se cumpla, después sacar la segunda derivada. Ya tienes la primera, lánzate con la segunda y esto es rápido. Esto, mira que son derivadas sencillas que tienes que ponerte a sacar la cuenta sí o sí. Voy a ir sustituyendo una vez, ¿ok? Vamos a poner esto lo más amplio posible. La derivada de arriba, que serían 12x menos 24. Ya derivando el de arriba, 2 vas a multiplicar al 6, 12x menos el 24. Chao. Por el de abajo sin derivar, observa por favor, 4 menos 2x al cuadrado. Deje eso así porque es el de abajo sin derivar. Menos la expresión de arriba, que es 6x al cuadrado menos 24x. Se tiene que multiplicar por la derivada del de abajo. Pero como el de abajo tiene una expresión elevada al cuadrado, le puedes aplicar regla de la cadena. Entonces esto es por 2, 4 menos 2x por la derivada interna, que es menos 2. Ahora, todo esto que está aquí es una multiplicación y tú puedes reorganizarlo como a ti te provoque, como a ti te dé la gana. Mira lo que voy a hacer. Este 2 con este menos 2, si los multiplico me da menos 4. Ese menos 4 con este negativo que está aquí, me daría positivo. Y lo que voy a hacer en este caso es lo siguiente. Simplemente para que quede más bonita. Voy a quitar este pan y este pan de acá. Le voy a reorganizar. ¿Ok? Voy a reorganizar esto, a escribirlo así. Y le voy a colocar aquí enfrente. Más 4. ¿Por qué más 4? Porque el 2 por el menos 2 daba menos 4 y con ese negativo daría más 4. Y quedaría así la parte de arriba. En la parte de abajo tengo el denominador elevado al cuadrado. O sea, esto elevado al cuadrado ya no sería a la 2 sino a la 4. ¡Chao! Usted si quiere póngase a trabajar esto como le provoque. Reorganice. Yo de verdad lo voy a dejar así. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí tú no vas a buscar los valores que hacen cero la segunda derivada. Ya tienes la segunda derivada. Tú lo que ibas a hacer era evaluar el valor que conseguiste. Que en este caso, ¿te acuerdas? Era 4. Tú ibas a evaluar este pana ahí. ¿Y cuál era tu propósito? Tu propósito era evaluar ese pana allí y ver cuánto te daba. Ver cuánto te daba. De hecho, tú puedes evaluar el cero. Mira, ¿qué pasa si tú colocas el cero allí? Ven acá. Vamos a hacerlo. Porque te acuerdas que conseguimos los dos valores. Mira, cero y cuatro. Vamos a hacerlo un momentico. ¿Qué pasa si yo coloco allí en la primera derivada cero y cuatro? Si 12 le pongo cero, se va. ¡Pum! Si aquí le pongo un cero, este término se va y me queda solamente un cuatro. Si aquí pongo un cero, este se va. Este se va. Y todo esto arriba me da cero. O sea, si yo pongo un cero aquí, este término completo se anula. Y cero por cuatro por el otro, todo esto es cero. Si pongo un cero en el denominador, me da cero. ¡Pum! Me da cero ese término y me queda cuatro a la cuatro. ¿Ok? Entonces mira, por favor. Si colocamos el cero, observa arriba, sería cuatro al cuadrado, que esto es 16. Detalla, por favor, esto es 16. Y ni siquiera tienes que sacar la cuenta a fondo. Atención a lo que voy a hacer. Escúchame para que veas el criterio de la segunda derivada y lo entiendas al máximo. Cuando tú evaluas el cero allí, mira lo que está pasando con el signo. Arriba menos 24 por 16 me da negativo. Y abajo cuatro a la cuatro es positivo. Y más por menos es menos. A mí no me interesa cuánto da. La segunda derivada, la segunda derivada evaluada en x igual a cero, me está dando menor que cero. Significa que es cóncavo hacia abajo, significa que cero me estaría dando área máxima. Y tú no quieres área máxima, tú quieres área mínima. Por eso es que no utilizas este valor. Mira lo que está más, mira lo que hice, nada más me importa el signo. ¿Ok? Nada más me importa el signo. Entonces, ¿qué pasa? Todavía no vas a ponerte a buscar el valor de y. Porque tú necesitas garantizar que el valor de x que encontraste tenga área mínima. O sea, que sea un mínimo para el área. Es decir, que ahora vamos a evaluar la segunda derivada en x igual a 4. Por eso es que todavía ni siquiera me ha importado cuánto es y. Porque tú con la variable que acabas de buscar, es que tú tienes que ver qué pasa con la segunda derivada evaluada en x igual a 4. Esa raya, empiezan a acostumbrarse a esa raya que se utiliza mucho en lo que sería esta expresión evaluada en. Entonces, la segunda derivada, fuera de chinazo para el que sea Venezuela, la segunda derivada evaluada en 4, tú vas a sustituir y vas a sacar cuenta de cuánto te dará eso. Y tú vas a medio ver un aproximado de pana. Y vas a ver los signos. Tú vas a buscar es un signo, compa. Tú metes un signo. ¿Qué pasa aquí abajo? Por ejemplo, observa. Si yo coloco un 4 aquí, mira que lo que estoy buscando es quitar aquí la x y voy a poner aquí un 4. 2 por 4, pum, 8. Mira, 8. 4 menos 8, esto me da negativo, pero elevado a la 4, el denominador me da positivo. O sea, ya de una vez, observa por favor, el denominador me da positivo, sin necesidad de sacar la cuenta. Cuando arriba evalúas el número 4, 12 por 4 aquí es 48, 48 menos 24, este pana es positivo. ¿Ok? Aquí no importa que yo coloque, si yo lo elevo al cuadrado, este panita me da positivo. O sea, esta multiplicación de estos dos más por más me da más. ¿Qué pasa con el otro término? ¿Qué sucede con este de acá? O sea, si yo coloco el 4 aquí, menos 2 por 4 es menos 8, más 4, este panita me da negativo. ¿De acuerdo? Aquí, 4 al cuadrado, 16. 16 por 6, saca la cuenta rapidito para que tú veas. 16 por 6, 6 por 6, 36, todavía nada, 96, si no me equivoco. Este da 96 y le vas a restar 24 por 4. ¿Cuánto es 24 por 4? Y tú dices, bueno, 24 por 4, saca la cuenta, 4 por 4, 16, llevas 1, 4 por 2, 8, con la que llevas, 9. También da 96. O sea, este pana que está aquí, hace 0 este término que hace rato habíamos dicho que era raíz. Entonces, ¿qué sucede? En esta ocasión, tú estás teniendo, básicamente, mira hermano, te voy a decir algo. Aquí este es negativo, este me está dando 0 cuando llevo a ese número. 4 por 0, por algo negativo, no me interesa, esto da 0. Y me va a quedar aquel término, ¿ok? Aquel término que está allá, que 12 por 4 es 48, menos 24, voy a sacar la cuenta, me va a dar positivo. ¿De acuerdo? Mira que me da positivo. ¿Te das cuenta? Al darte positivo, más por más es más. Observa, la segunda derivada evaluada en x igual a 4, te está dando positivo. Tigre, esta es tu meta. Entonces, si te da mayor que 0, te está dando positivo, significa que esta vaina es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, al ser cóncava hacia arriba, efectivamente, ese valor de x igual a 4, efectivamente, es un mínimo. Porque x igual a 4, está haciendo que tu primera derivada sea 0, y por eso es un mínimo. Iba a quitar el f' un momento y voy a poner mejor el área. O sea, la primera derivada evaluada en x igual a 4, te está dando 0. Conclusión, ese valor de x, efectivamente, el que acabas de encontrar es un mínimo. Y este es el criterio de la segunda derivada y ahí haces la carita feliz macro. Conseguiste entonces asegurarte que era un mínimo. Ok, te vienes para acá. Y dices, mira, chamo, ya tenías la expresión, la derivaste, igualaste a 0, conseguiste los dos valores. Entonces, conclusión, ¿con quién te vas a quedar? Con este bebé que está aquí. x igual a 4 es el que, inserta sticker de Messi, me sirve. Y x igual a 4 hace que tú tengas el área mínima. Si ya tienes x, tienes y. Si ya tienes x, tienes y. Colócalos aquí para que tú veas. Entonces, te vienes y dices, bueno, ya tengo x, tengo y. Bajo acá, ven acá, permiso, qué pena con la visita, vengo por aquí. Si yo tengo x, con eso yo tengo y. ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale y si x es igual a 4? Saque la cuenta, compadre. Véngase, pan. Sería y igual a quién? A menos 3 por 4, que es 12, sobre menos 2 menos 4, que es menos 2. Y tú dices, 3 por 4 menos 12, sobre menos 2, menos por menos más. Y tiene que dar positivo. Mira que cuando x es igual a 4, implica que y es igual a 6. Aquí conseguiste lo que serían las coordenadas x y y, compadre. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay profesores que te hacen directamente, te dicen, escucha. Hay profesores que te dicen, garantice que usted está teniendo un mínimo o un máximo con el criterio de la segunda derivada. Usted, lamentablemente, tiene que cumplir el capricho del profe. Echando broma. En el fondo, dime que no es en broma cuando sí es en broma. En el fondo, tú tienes que cumplir con esto. Ahora, que tú hagas el estudio de los signos de la primera derivada, porque aquí la expresión es decente, tú le puedes hacer el estudio de signos en la primera derivada, te vas a dar cuenta que es decreciente y luego es creciente, bla, bla, bla. ¿Tú con eso garantizas que es un mínimo? Sí. Pero hay profes, hermano, que te dicen, tienes que demostrar en optimización con el criterio de la segunda derivada que lo que tú hiciste está bien. Entonces, te obligan a utilizar el criterio de la segunda derivada. Y no es solamente el estudio de la monotonía, por así decirlo, el crecimiento y el decrecimiento para garantizar que sea un mínimo. Porque sí, aquí la función va a decrecer, es verdad, eso es válido, eso está bien. Yo como profe, yo diría, este pana sabe lo que está haciendo. Esto está perfecto, vente para acá, chum, 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 chum. Que no te me hayas caído en tontería, pero chum, 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 chum. Pero si un profe te llega a decir a ti, hágalo por donde quiera, pero no por labia. No porque hay gente que agarra y se cree, Pablo Coelho en un examen. No porque resulta que, querido profesor, dos puntos. X igual a 4 sería en este caso un mínimo, ya que es lo único que conseguí y la tampita de la rosa de Guadalupe. No, no, tampoco. O sea, hay gente que se pone a escribir cosas y no, tú tienes que justificarlo. Ahora, ¿ya conseguiste X y conseguiste Y? Compadre, venga para acá. Venga para acá un momentico. Gracias a la herencia, voy a copiar todo esto. Mira lo que voy a hacer a propósito. Si ya conseguiste X y Y, déjame bajar aquí para cerrar la idea. Entonces, ¿qué sucede? Borrémoslo de la pendiente, si quieres. De hecho, tú puedes comprobar que todo esto cumple, que las pendientes cumplen, que todos dan iguales, que todo eso lo puedes cubrir. ¿Qué estás encontrando? Ya tú puedes conseguir cuál es el área. Si X es 4 y Y es igual a 6, ¿cuál es el área que te va a quedar? El área del triángulo rectángulo, 4 por 6 es 24, entre 2 es 12. El área 12 es el área mínima que tú puedes llegar a tener. Pero papi, a ti no te están preguntando cuál es el área que te va a quedar. La pregunta es lo más importante. No me los vayas a obviar. Son los vértices. Los vértices de mi triángulo rectángulo son... Con eso cierras el ejercicio. Son el origen 0, 0, porque está en el origen uno de los vértices. El otro es X, 0. ¿Cuánto es X? X era 4, sorry. 4 en X, 0 en Y. Este es otro vértice que está aquí arriba, que es el punto A. Y el otro vértice es 0 en X, 6 en Y. Ahí están mis tres vértices. No los vayas a olvidar. No vayas a terminar el ejercicio sin marcar, sin decir realmente qué es lo que a ti, la respuesta de lo que realmente a ti te están preguntando. Entonces, en el dibujo, pues estos puntos son en el fondo. 4 y 0, y 0, y 0, 6. Ahí tienen sus vértices. El área efectivamente es 12. Cerró todo. Y engrana absolutamente todo el proceso de lo que fue la optimización. Espero que esto haya quedado claro. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube. Y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase.